Hola, bienvenido a tu canal Aprende en 5. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Gmail para la preparación de la certificación de Google Educador Nivel 1 y para ello nos vamos a auxiliar de la herramienta Canva para la educación. Canva nos permite realizar muchas actividades aún cuando no somos diseñadores. Para obtener Canva Pro, si no sabes cómo hacerlo, lo único que necesitas es una cuenta académica, aquella que dice arrobatuescuela.edu Para ello te voy a dejar un link en la descripción de este video para que cuando termines puedas ir a ver ese video para ver cómo puedes obtener Canva para la educación totalmente gratis. Bueno, y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos nosotros cambiar entre firmas dentro de nuestro correo electrónico dependiendo a quién se lo vayas a enviar. Necesitamos pues estar dentro de nuestra cuenta de Gmail, aquí lo voy a ampliar un poquito más para que nos quede más grande la información. Ok, nos vamos a ir aquí al correo, vamos a ir a la parte de arriba, nos vamos a ir a ver todos los ajustes y nos vamos a ir a la opción que dice General. Dentro de General hay varias opciones, nos vamos hasta la parte de abajo. El día de hoy vamos a ver específicamente cómo crear una firma. Si puedes ver, la opción de la firma aquí está y no hay ninguna hasta el momento. Cuando tú le das Crear, le tienes que poner un nombre. Ok, yo le voy a poner Firma 1, le voy a dar en Crear y a este lado de la derecha yo puedo crear lo que es la firma. Para ello me voy a ir directamente a lo que es Canva y le voy a poner Crear un diseño nuevo personalizado de 600 por 200, le voy a dar Crear. Posterior a ello nos vamos a ir directamente a Elementos y aquí le vamos a poner arriba la palabra Marcos y nos va a dar diferentes marcos donde podemos poner nuestra fotografía. Yo le voy a seleccionar este de aquí, le voy a acomodar aquí de este lado, le voy a hacer un poquito más grande y bueno, como te he explicado en otros videos que puedes ver la lista de reproducción a continuación en la parte de arriba, puedes subir tú tu propia información, tus propios archivos. De hecho yo aquí lo utilizo mucho para mis clases, para mi canal de YouTube, para todo. Y aquí en la parte de abajo yo tengo una fotografía mía. Muy bien, entonces ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Esta fotografía yo la voy a recortar para que nada más me vea yo tal cual así. Me voy a ir aquí, la meto dentro del marco y ya automáticamente queda lo que es ahí la firma. ¿Qué es lo más que vas a hacer? Bueno, nos vamos directamente aquí a texto y podemos seleccionar algún texto de los que ya vienen por aquí como ejemplo o tú puedes crear tu propio texto. En este caso a mí me gusta seleccionar un título para aquí para la parte de arriba, lo muevo, yo puedo elegir diferentes tipos de letras dependiendo para qué lo requieres y qué tan formal va a ser tu correo electrónico y lo vas a hacer un tamaño más grande obviamente y a lo mejor aquí yo ya agrego mi nombre. Aquí yo lo puedo mover, yo identifico que a lo mejor el texto quedó demasiado grande, lo selecciono y simplemente lo disminuyo. En este caso lo voy a dejar en 20. Ahora yo quiero poner un subtítulo bueno, lo vamos a poner en la parte de abajo y lo voy a poner. Listo, yo ya esta parte de aquí, lo que es el subtítulo, yo inclusive puedo agarrar y cambiarle por otro color diferente. Listo, yo ya tengo ahí mi firma tal cual como yo la puedo utilizar. ¿Por qué aquí no les pongo los logos de redes sociales? Por la sencilla razón de que después no le vamos a poder poner el link. Entonces yo ya tengo este, lo voy aquí arriba a descargar. Claro, tú le puedes poner mucho más cosas, ahorita ya nada más por practicidad y por rapidez, nada más estoy poniendo estos datos, pero tú le puedes poner los que consideres necesarios. Hay que descargarlo como PNG, vamos a ver en descargar. En este caso, se guardó con mi nombre, le voy a dar en guardar. Listo, así tal cual es como queda. Me voy entonces yo a mi correo electrónico, aquí dentro de firma, recordemos que nos vamos acá arriba y nos vamos a ir a la opción de Listo, yo en mi correo electrónico aquí en firma, yo lo único que voy a hacer es irme directamente aquí a la opción de insertar una imagen. Le voy a insertar la imagen, ¿cuál imagen? Y bueno, voy a subir la imagen que acabo de descargar. ¿Dónde la descargué? La descargué en escritorio, la voy a seleccionar y listo, la firma ya aparece aquí. Hasta el momento yo tengo esta opción de firma, selecciono la imagen y me da tres opciones, tamaño pequeño, que no se va a alcanzar a distinguir bien, mediana, grande y tamaño original. Yo la voy a dejar en tamaño grande y luego nos tenemos que checar con mucho cuidado que nos pasemos de lo que es esta imagen. Se fijan con la flecha me dice la derecha y le voy a dar un enter para estar abajo y poder poner otra imagen. Me voy a ir nuevamente a Canva. Me voy a ir al inicio y ahora me voy a hacer a crear un diseño de tamaño personalizado de 40 por 40. Va a ser un diseño mucho más pequeñito. Entonces me voy a ir aquí a elementos y lo que tiene la versión gratuita de Canva es que te da menos logos. En el caso de la Academia puedes tener todos. Por ejemplo, yo voy a poner el de mi canal de YouTube. Yo lo tengo aquí o puedo hacer un poquito más grande. Lo voy a poner ahí y voy a agregar una nueva página y ahora voy a poner el de Facebook. Perfecto. Ahí lo ponemos más o menos. Aquí nosotros podemos identificar el tamaño simplemente arrastrándola. Aquí lo tengo de 24 por 24. Vamos a hacer que este se haga lo más parecido. Ahí está 24 por 24. Los centramos y los vamos a ir descargando de uno por uno. Descargar PNG y le voy a poner aquí solamente la página 1 y luego hacen el mismo procedimiento para la 2. Eso no se los voy a mostrar aquí para cuestiones de rapidez. Listo. Ya que tengo tanto el de Facebook como el de YouTube me voy a ir directamente a lo que es mi correo y aquí en la parte de abajo de igual manera le voy a dar insertar imagen. Voy a dar aquí en subir y me voy a ir a la carpeta donde yo los descargué. En este caso yo los estoy descargando en el escritorio. Aquí tengo el de YouTube. Le voy a dar en abrir. Listo. Ya me apareció aquí el logo. Vamos a ponerlos en los tamaños. En este caso tamaño original. Me voy a ir con la flecha hacia la derecha y voy a darle a insertar y ahora voy a seleccionar el otro el que sigue. De igual manera yo tengo aquí el de Facebook. Le voy a dar a abrir. Y ya tengo tanto el de YouTube como el de Facebook. Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Selecciono este de YouTube. Lo dejo seleccionado. Me voy a ir aquí y yo le voy a poner la dirección. En este caso la de mi canal. Ya que tengo la dirección a donde me va a llevar ese enlace le voy a dar en aceptar automáticamente y en la siguiente también la selecciono. Me voy a ir aquí a enlace. Bueno, aquí ya tú le pondrías ahora sí que el link completo de tu página. Al terminar lo único que vas a hacer es irte hasta la parte de abajo en guardar cambios y cuando tú quieres redactar el correo electrónico aquí en la parte de abajo está la opción de insertar una firma. Vamos a la firma 1 que te fijas como automáticamente ya apareció. Tú le das directamente aquí y te va a mandar el enlace en este caso a mi canal. Si quieres tener dos firmas diferentes una más sencilla y otra con imagen bueno, te vas a ir acá arriba a los ajustes ver todos los ajustes aquí en general nos vamos otra vez al de firma y nosotros podemos agregar una segunda firma aquí vamos a dar en crear y le ponemos en este caso firma 2 le damos crear y aquí yo puedo hacerlo directamente desde aquí puedo seleccionar y puedo ponerle que sea negrita y listo nada más entonces ya que la tengo yo le voy a dar en guardar cambios y a la hora que yo vaya a redactar un correo yo puedo elegir entre la firma 1 que es la que trae una imagen y los links y todo lo demás y la firma 2 que solamente trae mi nombre entonces nosotros podemos antes de mandar el correo ver cuál de las firmas que tenemos es la que vamos a mandar nos vemos en el siguiente video